Música Decenas de niños y jóvenes forman parte de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León para aprender a desarrollar más sus talentos, talentos que pueden ser escuchados en su comunidad, pues esta institución busca proyectarse más a las diferentes localidades. Laura Messén, directora académica de la escuela, dijo que buscan una mayor proyección y de esta manera también les permiten a los estudiantes mostrar todo lo que aprenden. A nosotros nos encanta ir a las comunidades, hacer conciertos, llevar la música a los pueblos, a aquellas personas que tal vez no puedan venir a un concierto al complejo cultural, pero todas esas cosas necesitan dinero, desde un bus, un camión de instrumentos, la alimentación para los estudiantes, todo eso requiere de fondos económicos que ahorita no los tenemos y por eso se nos dificulta hacer extensión. También comprar algunos instrumentos, ya están muy viejitos, ya están pasados de la edad útil y necesitamos también recaudar fondos para comprar otros para los nuevos estudiantes, para los estudiantes que tenemos. ¿Cómo los contactan? Nosotros, bueno, nos pueden llamar al 27716498 o escribirnos un correo a sinfonicapz.com haciéndonos la invitación para participar cuando vamos a comunidades, a iglesias, a escuelas, lo que se solicita es el transporte de los instrumentos, un camión cerrado, el bus para transportar a los estudiantes, un refrigerio, sea almuerzo, cena, dependiendo de la hora en que se haga el concierto y planificarlo con tiempo. La idea es poder llegar a todas las comunidades vecinas o lejanas que quieran tener y disfrutar un poquito de la música. No cobran por las presentaciones artísticas, lo único que piden es colaboración para el pago de transporte y alimentación. Si es para las comunidades, nosotros no somos una institución con fines de lucro, por tanto, en las comunidades y en las escuelas no se va a cobrar por el servicio, solamente por los gastos de transporte y de alimentación que la comunidad nos daría. Cabe indicar que también en octubre se hará la actividad de Puertas Abiertas con el fin de que la población conozca el trabajo que se hace. Lo que se recaude aquí será para proyectos de la institución. Y también algunos proyectos que tenemos de techar el pasillo que conecta la salida con el lobby en la escuela, construir una bodega. Son proyectos que hemos venido viendo que son una necesidad y por eso queremos aprovechar esta feria también para recaudar fondos para ello. Las instalaciones de la escuela se ubican en Villaligia.